Y bueno, esta es la magia, ¿no? Que tenemos todo, tenemos toda la tecnología, tenemos todo para solucionar todos los problemas que hay en el mundo. Entonces, simplemente es empezar a observar esos problemas y a proponer. Es pasar de, una vez escuché a un abuelo muy querido que decía que es pasar de la protesta a la propuesta. Y creo que estamos en esa instancia de proponer, de emprender, de animarse, porque hay que ser valiente para romper todo esto. Pero es simplemente dejarle, darle poder a eso, recuperar nuestro poder y de acá hacer lo que vinimos a hacer, encontrar nuestro propósito, encontrar nuestra misión y colaborar en este sistema, en esta red, en esta humanidad, desde el lado que cada quien le toque, desde el lado que cada quien sienta. Entonces, es la libertad del ser la que nos hace agarrar esa responsabilidad y ese compromiso con uno mismo y con la tierra, porque ese es el orden para realmente ser coherentes y desde ese lado obrar, estar al servicio. La madre tierra no necesita de nuestro cuidado. La madre tierra es la que nos está cuidando a nosotros para que aprendamos a cuidarla como esta unidad que somos. Entonces, estamos recordando cómo fluir en la vida, en lo cotidiano, con más simpleza, con más libertad, con más gozo, con más felicidad, con más alegría, con más amor. Y cuanto más logramos sentir este amor y expandir este verdadero amor incondicional, puro, en esencia, que nos pone a todos como horizontales, como en un gran círculo donde somos hermanas y hermanas de la madre tierra, hijos del Padre, gran espíritu. Bueno, gracias por escuchar.